Tres miembros, una permanencia en el tiempo y una especialización de funciones. Con esto basta para formar un grupo de delincuencia organizada. Según el jefe del Departamento de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Antonio Cortés, se trataría de una actividad muy asentada en España y en la que distintas nacionalidades se reparten la tarta del delito. La nacionalidad es diversa, hay delincuentes procedentes de Hispanoamérica, pero también procedentes de países del Este, del Magreb, y por supuesto también hay crimen organizado de origen español. Y aunque es imposible conocer el número de organizaciones de este tipo, sí se sabe que los más peligrosos, por la delincuencia asociada que conllevan, son los narcotraficantes, además son los más especializados. Los dedicados al tráfico de drogas. El tráfico de drogas genera, aparte del tráfico en sí, el delito contra asociado pública, genera también una delincuencia asociada porque genera ajustes de cuentas, hay engaños entre narcotraficantes, homicidios, muchos de ellos van armados. A esto habría que añadir la existencia de otra delincuencia más silenciosa, cuya actividad es menos percibida por los ciudadanos, integrada por chinos, rusos e italianos, centrada en el tráfico de seres humanos, delitos fiscales, contra la propiedad intelectual o el contrabando. Solo en los cinco primeros meses de este año, la Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado un total de 212 grupos organizados, la mitad de ellos totalmente, y han arrestado a 2.260 personas pertenecientes a los mismos. Una lucha contra el mapa del crimen en la que es fundamental la colaboración internacional.